Y con el siguiente candidato, a ver cómo le fue, cómo opinan que le fue a esta mesa, Ricardo Anaya, lo vemos. Tú sabes que no existe ninguna acusación en mi contra. Aquí está la sentencia del tribunal que acredita que ustedes utilizaron de manera ilegal y facciosa a la PGR para dañar mi imagen. Yo ya contesté, ahora te pido que tú contestes. Sin rodeos, con claridad. ¿Tu jefe, Enrique Peña Nieto, ha gobernado con honestidad sí o no, José Antonio? Cecilia Soto, ¿cómo le fue a Ricardo? Bueno, le fue tan bien que en la mayoría de las encuestas lo declaran ganador del debate. Yo creo que fue el más preparado, el más conciso, el más activo en atacar, pues estaba tratando de desbancar a un candidato muy bien posicionado en el primer lugar. También tuvo la oportunidad de presentar propuestas, específicamente en el tema de seguridad. Entonces, yo me parece que tuvo una performance realmente envidiable, fue el mejor. Bueno, y ahora, ¿qué opinan de la campaña, Fausto, de la campaña de Maradita Zavala? Ricardo llegó con una gran fama de polemista, yo creo que tenía la obligación de barrer, digamos, en el debate a lo que se esperaba de él. Y como para ponerlo en perspectiva, se esperaba más o menos el estilo Diego Fernández de Ceballos en el 94. Pero creo que al final lo que sí te muestra es a una persona muy ordenada, muy metódica, pero utilizando la vieja frase panista, creo que no mueve almas, o no logra mover nada. Mariana, ¿cómo le fue a Ricardo? Tampoco sin sorpresas, porque a ver, todos sabemos que Ricardo es un buen orador, que le gusta debatir, que es articulado, eso nadie lo ha negado. Entonces, en ese sentido, no generó una mejor impresión de lo que ya se conoce como un buen expositor. Me parece que se fue sin contestar las preguntas importantes que también se le hicieron. Y lo que más me pareció negativo fue que a pregunta expresa de que por qué no había aclarado el tema de la nave, se remitió a decir, ahorita le pido a mi equipo a que suba la información. Eso me pareció que fue bastante negativo. ¿Cómo le fue a Ricardo? Yo creo que Ricardo es muy articulado, sin embargo, está muy alejado de la realidad de este país, no logra conectar con la realidad de este país, no la entiende. La entiende a través de cartulinas, de gráficas, pero no entiende porque nunca ha salido a la calle, no tiene ese don de gentes que le hace falta a un candidato también para poder entender cuáles son los problemas de este país. Y coincido, no aclaró al final el tema de la nave, se quedó corto en ese sentido, se remitió a presentar la sentencia del tribunal cuando dice que la PGE rectó mal, pero nunca aclaró de fondo el tema de corrupción del cual se le está acusando. ¿Cómo le va a Ricardo? Pues coincido, me parece que como lo ha demostrado en su campaña, no conecta, de plano no conecta con el electorado, se ve como un cuate que no tiene absolutamente nada de idea de la realidad actual, que le habla a la juventud, pero que la juventud no conecta con lo que él está hablando, y me parece que se demostró que es un cuate sin autoridad moral para hablar de proyectos, para hablar de corrupción, para hablar de impunidad. Y eso se vio claramente cuando lo cuestionaron y no contestó. Tiempo. A ver, porque les está tocando a todos y les está tocando duros. Al final de esta ronda vamos a hacer de volada un paralusiones a sus candidatos. José Antonio Meade, pues tú empiezas, Mariana Benitas. Pero me parece que... Pero das dos segunditos porque vamos a seguir. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.